Bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar reaccionando al canal de Konya, que es la traducción que me da Google, no sé si está bien pronunciado, porque bueno, es una persona de Corea, así que bueno, nos está explicando y hizo todo lo que es un tutorial de nivel 1 al 40 y voy a estar traduciendo y reaccionando a lo que es este tutorial, yo no sé coreano, pero utilicé lo que es la ayuda de Google, el traductor de Google, para ir entendiendo lo que nos dice en este video. Y ahora acá habla de que para llegar de nivel 1 a nivel 40 lo más importante es hacer las misiones principales, las misiones principales hasta nivel 30 te van llevando de la mano prácticamente por lo que nos dice acá, y después hay unas misiones especiales que puedes ir pidiendo y que serían las misiones secundarias que te recomienda que las vayas pidiendo en cantidad, hacia medida que avanzas van terminándose todas las misiones juntas. La verdad que da tips bastante buenos y estaría bueno que vayan a agradecerles y se suscriban también al canal de la persona, que como les digo creo que es Konya, que los deja el canal seguramente en la descripción o en un comentario. Acá nos dice bueno el tema de que ir avanzando con múltiples misiones, pero les voy diciendo de ir avanzando todo en conjunto. También habla en un momento que es muy importante el tema de jugar en party, porque hay unas misiones que no las vas a poder pasar, creo que es a nivel 24, creo que lo dice al final del video eso. Y habla mucho del progreso de la cuenta y el progreso del personaje a medida que vas avanzando, que vayas subiendo, como pueden ver él tiene todos ítems verdes e ítems azules también. Claro nos va a mostrar que acá también podés comprar lo que es una habilidad, esto es una vez por día o por semana, no estoy seguro, pero bueno, nos va a mostrar que en la tienda hay cosas para comprar que son interesantes de tener en cuenta. También nos va a mostrar cómo craftear las armas azules ahora, y como les digo, todas las personas que vís jugar, siempre que tienen lo que son los sets verdes, los suben hasta más 5. Se ve que es muy importante el tema de la defensa, porque también hacen campié en tener defensa. Y de que acá, como podemos ver, van a ver unas misiones que nos van a estar dando lo que es Papyrus, que sería un token que podríamos retirar, o también va a poder ser algo que podemos usar. El tema sí te toca lo que es Bound o no Bound, que yo calculo que todo esto está hecho para que sea Bound y sea algo que utilices, ¿no? Y también te va a estar dando ciertos cofres con recursos, que esos recursos te van a servir para craftear lo que son tus primeras armas azules. Como pueden ver acá, ahí te van dando un 40 de cada recurso. Y gracias a esto vas a poder después ir acá a la parte de crafting y buscar craftear el arma azul de tu clase, ¿no? Ahí te muestro lo que son los costos, como pueden ver, 15 Papyrus, 10 de lo que sería el acero oscuro, pero no sé qué es ahora, no me acuerdo el nombre. Cuero y metal, y bueno, por supuesto bastante oro, ¿no? 300k de oro. Dicen que va a ser bastante fácil que consigas 30 Papyrus, por lo menos, porque te van a estar regalando ciertas cosas, y lo que recomiendas es hacerte el arma principal y el arma secundaria, la sub-arma. Y habla que también hay misiones que te van a estar dando mucho metal, como esta misión que te está dando de A100 de metal en el 15-2, como pueden ver. Después hay otra más en el 19-1, que también te están dando metal. Entonces ya sabemos que esas misiones van a ser claves de hacerlas en conjunto. Así que les recuerdo que en la descripción también les voy a estar dejando mi Discord, donde ya estamos armando. Acá como pueden ver, este es el general. Acá tienen lo que son las razas y roles, acá van a poder que quieren jugar. Acá también tengo esto que lo voy a estar haciendo en el próximo video de lo que van a ser las parties, pero acá lo pueden ver. Lo que son indispensables de tener en la party, y los que pueden cambiarse, los que podrían repetirse de tener dos, no habría problema. Así que esto también lo pueden ver acá, y bueno, van hablando y vamos a estar haciendo una reunión probablemente antes de que arranque el juego. Para entrar todos juntos en el mismo servidor, y bueno, buscar estar aliados con otras comunidades también. Así que estamos buscando hacer por lo menos unos dos clanes, unos 100 personas de nuestro lado. O por lo menos 50. Y después del otro lado, lo que va a ser la alianza que vamos a estar formando, también va a estar una cantidad similar, o eso es lo que esperamos. Así que bueno, vamos a terminar los servidores, y esto lo voy a dejar para el próximo video de subir mañana. Acá habla de cómo se consigue acá también lo que son estos diamantes, los Morions, ahí dijo el nombre, si ahora lo recordé. Estos Morions es lo que vamos a poder utilizar para craftear lo que son estas armas azules, y las vamos a conseguir de esta manera diaria, ¿no? Y dice que podemos gastar los diamantes que consigamos en repetir esa misión, porque el Morion es muy importante. Bueno, acá habla un poco de, como les digo, el tema de hacer ya la arma secundaria también, que en este caso es donde lleva las flechas. Como pueden ver también 15 de Apirus, 10 de Morion, 120 de Metal, y 200 de lo de arriba, que no sé si es piedra, no sé qué material será. Si les digo, les miento. Y después habla de que con este otro material que también se consigue de manera diaria, que es el Promote, como pueden ver ahí, él compra un montón de materiales todos los días. Tiene todo 20 a 20, porque compra todo. También es muy importante para poder hacer, desde acá en otro Dungeon, o sea, como les digo, todos los materiales y todas las cosas del juego que te permitan avanzar, se consiguen en las Dungeons directamente. Y nosotros, a diferencia de lo que es en el otro juego, vamos a tener directamente el diamante y el B-Dia, que sería el diamante que vas a poder retirar por el Token Crow. Que ese diamante, el B-Dia, se va a conseguir haciendo ciertas misiones, ciertos requerimientos. Que no sé si lo va a dejar otra persona o va a ser directamente del juego, eso hay que ver cómo se va a plantear, cómo es el sistema una vez que lo estamos jugando. Y también habla acá la persona del amigo Cognac, de que hay unas armaduras, unos artefactos, ahí están, unos artefactos que te dan una buena defensa. Y como te les digo, hace mucho hincapié siempre en la defensa, así que sé que los bichos pegan fuerte. Y que estos los podés comprar por oro, como podemos ver, no vale una cantidad de oro abismal, vale bastante económico dentro de lo que hemos visto hasta ahora. Y como pueden ver, ya lo tiene hasta más 3 o hasta más 5, debe ser que seguramente algunos se rompan en el de intentar subirlos. Y como pueden ver, ahí está todo lo que son esos artefactos, y dice que acá podemos conseguirlos en esta Dungeon. Creo que es de nivel 35 esta Dungeon, pero eso es muy importante, rugear a nivel 40 lo más rápido posible. Y acá vamos a poder conseguir este tipo de equipamiento, como podemos ver, hasta violeta te podría salir si tenés mucha suerte en estos cofres. Y acá habla de otro NPC donde vamos a poder estar comprando lo que son las skills directamente por oro. Como pueden ver, ahí dice que voy a comprar una sola, pero bueno, como pueden ver, vale ya bastante caro, 750.000, 1.250.000, así que hay que ver cómo farmear oro. Eso lo vamos a ver más cuando estemos jugando, creo que va a ser bastante más fácil. Porque bueno, como les digo, ahora podemos reaccionar a lo que van haciendo otras personas, pero en el momento que estamos jugando ya vamos a poder ir armando nuestras propias estrategias. O bueno, ir viendo qué es lo que es más rentable para nosotros, dependiendo del personaje y la raza. También habla que a nivel 35 se desbloquea esto, que es una esencia mágica que te va a dar pasivas extra. Y que dice que lo más importante para él es hitear defensa. Aunque no es lo mejor de todo, no siempre hay mejores. Como pueden ver, hay uno que sale en violeta, que debería ser como el crítico, el que salió con mejor estadística. También habla de que le salió a Curacy, que lo va a tomar, pero que no es lo mejor. Y esto no lo terminé de entender, que es todavía, porque habla de los trabajos, pero dice que también lo podrías esquipear. Habla del tema de las profesiones y eso, pero no terminé de entenderlo. Eso, como les digo, en otro video se los voy a poder estar explicando. Cuando ya esté el juego en inglés, por lo menos, para entender qué dice cada lugar. Acá me dejo llevar por lo que entiendo que la persona estaba intentando decirnos. Acá habla de todo lo que son las formas de conseguir recursos, porque como pueden ver, uno de tres, o sea, es la cantidad de dungeon que puede hacer al día. Y estas misiones que él dice que no las pudo completar, porque necesitaba hacerlas en equipo. Hay unas misiones que son de nivel 24, habla él, que son estas, ven. Desde el Charakter 24, que son que es que les da mucha experiencia, pero que no las podía completar por no estar en parte. Así que por eso va a ser muy importante que entren al Discord y ya tengan parties predefinidas para que todos puedan ya iniciar con cinco personas para jugar. Porque también en el Discord yo creé un par de sistemas, como por ejemplo, va a crear un par de bots que lo tienen, esto lo tienen en muchos canales. Como por ejemplo, al entrar acá vas a crear tu canal propio y este canal va a durar infinito hasta que vos te salgas. Una vez que te salís dura un minuto y medio y después se borra. Entonces acá van a poder crear un montón de canales para jugar todos juntos. Y acá van a ver un sistema de engage, un sistema de que por reaccionar a Twitter se les va a estar dando puntos y esos puntos los van a estar cambiando por sorteos, wildis y cosas que vamos a ir agregando a lo que es nuestro Discord. Así que bueno, acá después tienen un montón de otros juegos y todo lo que son los que vamos jugando. Un poco lo que son las reglas también de lo que vamos a estar llevando en Necro. Así que bueno, muchachos, creo que ya han servido este guía, reacción, digamos, a lo que es subir del nivel 1 al nivel 40. Entonces nos quedamos con los conceptos más importantes. Hacernos los ítems azules, errujear la misión principal y todas las secundarias que podamos. Y jugar en party. Jugar en party va a poder hacer esas misiones que él no podía completar, que decía que hasta el Chapter 24 les fue fácil y ya después sin party no podías ir progresando en ese contenido. También nos mostró cuáles son las formas de conseguir los materiales para las armas azules y creo que está bastante bueno eso. Creo que ya nos da una meta, por lo menos algo a seguir en el primer día del juego. Yo no sé cuánto vamos a llegar hasta el 40, qué tan rápido va a ser. Capaz que tardamos uno o dos días o una semana, no estoy seguro cómo va a ser el tema del leveo. Pero bueno, esperamos llegar rápido y ya ir armándonos y equipándonos, por lo menos como vimos acá, todo verde más 5 y el arma secundaria tenía más 7 ya. Así que bueno chicos, nos vemos en el próximo video, recuerden dejar un comentario de lo que opinan y qué personaje les gustaría jugar. Nos vemos en el próximo, un saludo para todos.